Dicen que cada persona es un mundo. Dicen que estamos hechos de historias. Te invito a conocer muchas de ellas. Soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Descubrimiento Podcast. Una vez más, damos gracias a Radio Juventudes que generosamente nos están prestando el estudio para grabar. Hoy estamos con Marcos Lozada, un joven cordobés que tiene 26 años y junto a José, un amigo, fundarnos ya en 2016, Barcl, que es una empresa tecnológica que está asociada al mundo del metaverso y también del blockchain. Ahora Marcos nos va a contar en un momento sobre qué se trata. Así que Marcos, para completar, para el que no te conoce, ¿quién es Marcos Lozada, en resumidas cuentas? Bueno, yo soy ingeniero en software de la Universidad Católica de Córdoba. Vengo de una familia católica, comparto todos esos valores, gracias a Dios. Y también soy profesor de la Universidad Católica. Doy un seminario en blockchain junto a José, como decías vos. No arrancamos tan temprano, pero desde 2019 venimos más o menos trabajando juntos. Y nada, me apasiona la tecnología. Siempre me gustó todo lo que es blockchain, criptomonedas, esto que decías, metaverso, todo el mundo digital. Por eso estudié eso, ingeniería en software. Y nada, básicamente me encanta innovar, por eso creamos una startup, me parece. Y me salí del mundo tradicional. Yo trabajé como developer un tiempo, trabajé como en ventas de un software ERP, que la verdad no me gustaba mucho lo tradicional. Y me llevó a crear mi propio negocio. Y por eso, bueno, estamos creando esta nueva empresa. Me tomo ahí esto que decís, hoy con el diario del lunes y viendo para atrás en tu vida. ¿Qué había en vos que te llevó a emprender? Esto que decís de ir más a lo tradicional, buscar por ahí, conectar lo que a vos te gustaba y las posibilidades reales de emprendedurismo que viste. Sí, totalmente. Yo creo que algo que me caracteriza a mí, bueno, los que me conocen lo saben, es que soy una persona inquieta. No me puedo quedar en lo tradicional o en lo simple. Siempre me gusta moverme hacia cosas mayores. Yo creo que no hay límites. O sea, si yo, si uno quiere llegar a la meta que quiera, sea algo que uno piense, no sé, quiero hablar con Messi dos horas. Yo creo que el que se lo propone, lo consigue. Y bueno, de eso se basa mi espíritu emprendedor, mi espíritu de querer hacer algo, de salirme un poco de lo tradicional, ¿no? Y bueno, de esta inquietud me lleva a querer hacer una empresa, formar un equipo que comparta valores, que comparta toda esta motivación. Un equipo de misionarios, le digo yo. Gente que vea la misión de la empresa. Capaz que al principio la tengamos que remar un poco todos. Pero bueno, eso es lo que más me motiva, ¿no? Y también poder sembrar eso en la gente que me acompaña en este proceso, que es gente que capaz que te entiende un poco, pero no sé si piensa igual que vos, ¿viste? Pero yo los quiero motivar a eso, ¿no? Y si ahora trabajan conmigo, buenísimo. Pero en un futuro, si pueden crear su propio emprendimiento o abrir la cabeza al mundo y terminar armando algo grande, también me gusta y me gusta transmitir esa inquietud, esas ganas de más, de llegar a algo más lejos, ¿no? Hacer un poco de docencia también en la empresa. Totalmente, eso. Siempre que haya que dar un consejo o contar cómo hicimos algo, por más que sea algo, capaz que así. No sé si me lo contarían en un trabajo, ¿entendés? Yo siempre estoy abierto o nada, lo que se puede ayudar es buenísimo, ¿no? Bueno, te cuento, estaba investigando un poco, yo no entiendo tanto del rubro, y vi una nota que te hizo la voz del interior y le decía que Birkle se trata de una solución segura, legal y eficiente conectando bienes tangibles, la blockchain y el metaverso. Así que vamos desgranando de poco con una definición de diccionario. ¿Qué es la blockchain? Digamos, explicado brevemente o simplemente. Bien. Lo más simple que se pueda porque te veo ahí la cara. Perfecto, perfecto. No, no, mira, yo como docente y esto lo fui aprendiendo con el tiempo, la mayoría de la gente que viene a descubrir qué es el blockchain no lo entiende y lo más fácil es explicarlo como una cadena de bloques, y en esto digo cada bloque es a donde se alojan cierta información y crean una base de datos, una base de datos cualquiera, como yo tengo mi Google Drive y guardo archivos. Bueno, en la blockchain cada cuadrado de estos, cada cubo, está unido al que sigue, sería como una cadena de registro, pero es una cadena de bloques. Y básicamente, no sé, se usa mucho con las criptomonedas, con el dinero, y por ejemplo, en ese bloque va a ser una página de un cuaderno y yo voy a escribir, yo te transfiero, Chris, 200 pesos y queda escrito en ese bloque. Bueno, después vos me devolvés 100 porque, no sé, era una operación que se hacía, ¿no? Y bueno, todo ese registro de transacciones que se van escribiendo en esa hoja, en ese bloque, llega un momento que tiene cierta cantidad, límite de esos ítems, de esas operaciones que se pueden hacer. Claro, se llena la hoja. Y se llena la hoja, se bloquea eso, y ahí aparecen lo que son los mineros, el procesamiento sería, que es lo que le da la seguridad, y la gente trabaja para que ese bloque quede bien sólido, y se empieza, y se linkea el que sigue, y es una hoja en blanco que permite generar más transacciones. Todo con una encriptación y cosas más complejas por detrás que le dan seguridad porque tiene eso de beneficio, y a su vez, todos esos bloques, que decíamos las hojas, están replicadas en todo el mundo, en todas las computadoras alrededor del mundo, que hacen que, por ejemplo, si se cae una computadora que tiene la copia, vos puedes ir a otras 10, 20, miles que hay alrededor del mundo y recuperar y tener backup de toda esta información, de estas hojas. Para usar una imagen es como la nube. Claro, es como una nube descentralizada, no la tiene Google nomás, no la tiene Apple, sino que todos los nodos que se le hizo, todos los que participan o ponen su espacio seria, y levantan estos nodos, o estas copian, replican la cadena, están por todo el mundo y son personas anónimas que ponen procesamiento, aparatos, a generar este registro de esas hojas que decíamos, y generan ese backup, esa replicación, por las dudas que algo pase o para tener más seguridad. ¿Y esto se basa en la red de internet o es como una nueva internet? Bueno, muchos hablan de que estamos pasando de una web 2 a una web 3, y ahí genera mucho más ruido, más, y a la gente no le queden claras las cosas y demás, pero el salto más grande es justamente la descentralización, esto de salir de que el banco es el que genera las transacciones de dinero y replicar entre nodos que participan y que tienen beneficios económicos, o sea, les pagan para que realmente hagan su trabajo, que es validar esas transacciones y decir que están bien. En cambio, si no hubiese ese incentivo económico, ellos estarían incentivados a atacar a la red y querer robar el dinero, pero a ellos les conviene generar procesamiento, etcétera, de poner su trabajo para que les paguen. Entonces funciona, pero descentralizadamente. Eso, después hay términos como protocolos, etcétera, de finanzas descentralizadas y demás, que podemos entrar más en otra instancia, me parece complejo, pero básicamente si eso es como una nube formada por una comunidad grande de gente anónima, o que no es anónima, que le gusta decir quién es, pero que ponen sus computadoras, sus nodos para trabajar o minar, por ejemplo, hay diferentes tipos de protocolos, pero como dicen, el Bitcoin se hace con unas máquinas que ponen como si fuesen las placas de video de las computadoras a trabajar y nada, eso se paga por esa energía, por ese procesamiento, ¿no? por validar las transacciones. ¿Y cualquiera con una compu puede ser de esos usuarios o hay requisitos? Sí se puede, pero hoy en día el procesamiento y la dificultad que tienen las blockchains para generar la seguridad que tiene ha llegado a que se desarrollen equipos muy caros, muy grandes, entonces, si vos pones tu computadora, estás compitiendo contra otros nodos validadores que tienen dispositivos mucho más caros, ¿no? entonces, no te conviene, o sea, hay gente que ya está muy avanzado en lo que es en esos procesamientos, después hay nuevas soluciones que buscan evitar la contaminación a través, porque mucha gente critica que todos los que usan estas computadoras ya están procesando, gastan energía y eso en medio ambiente, etcétera, hay nuevos protocolos de pruebas de participación, se dice, en la que vos pones ciertas monedas tuyas o ciertas de estas criptomonedas, las loquias, o sea, las dejas frisadas en un contrato inteligente, pero bueno, básicamente las dejas congeladas y por tener eso vos sos un nodo validador y estás dejando, no sé, una equivalencia a 40 mil dólares que es mucha plata, entonces vos podés validar transacciones de otra manera que no contamina el medio ambiente, bien, entonces volviendo el hilo, esto es blockchain y tu empresa o tu startup mejor, son estos usuarios, no, no, nuestra startup trata, viste, capaz que todo lo que expliqué, inclusive de la manera que lo expliqué, es complicado de entender para un usuario tradicional, mi startup solamente registra transacciones en esa hoja que hablábamos, no, no se mete en en la minería, en decir, si no, yo confío en una blockchain que en mi startup usamos lo que es Polygon, Ethereum, que son muy nombradas a nivel mundial y yo programo sobre esas blockchains, sobre esos protocolos con estos contratos inteligentes que básicamente es código, o sea, software, yo me monto sobre eso y armo la solución que inclusive, bueno, ahora seguramente vamos a comentar un poco de lo que hacemos en Birkler, pero bueno, se lo tratamos de hacerlo más sencillo al usuario para que justamente piense que es una hoja de papel y escriba ahí y nada más. Para redondear entonces, la startup escribe sobre la hoja, así en la analogía muy simple. Claro, escribe lo que hacemos sobre la hoja. Bien, bueno, Metaversos, saltamos para ahí. De vuelta, una breve introducción, mucho se habla, poco se sabe, por ahí que Meta, la gran empresa que era Facebook, está trabajando sobre eso, pero ¿qué es en concreto? Sí, Metaversos es un concepto raro, extraño, mucha gente no lo entiende y está bien porque salió como de un día para el otro y mundos digitales y demás. Básicamente, yo creo que apuntamos a que nosotros como personas, así como en su momento salió el teléfono después, surgió el iPhone e interactuaba con una pantalla digital y el táctil y demás y nadie entendía nada, yo creo que de acá cuatro años o antes, ojalá, cuatro o cinco años, capaz que inclusive hasta dejemos de usar el teléfono y vamos a andar con unos anteojos o con unos sí, unos anteojos con un dispositivo que nos permita así como estamos parados en el mundo digital, estar parados en un mundo así como estamos parados en el mundo físico, estar parados en un mundo digital al mismo tiempo y empezar a interactuar entre las dos cosas. No sé, yo todo el tiempo trabajo en una oficina, que trabajamos en la oficina con los chicos, hacemos productos, tenemos reuniones, etcétera. ahora, yo con estos lentes voy a poder estar en el mismo tiempo desde Córdoba en una oficina con una persona que está en Londres e inclusive puedo tener hasta la misma cara todo y que la situación y que el momento y toda esta experiencia que se genere sea muy humana pero digital. Entonces, creo que el metaverso avanza para eso, ¿no? O sea, crear experiencias digitales a las personas en las que se permitan porque en el metaverso no hay gravedad o sea, en estos mundos digitales no hay gravedad, las posibilidades son infinitas, o sea, yo el otro día usaba, tenemos ahí en la empresa un Oculus que es un dispositivo de este meta que vos decís que empezó a crear toda esta palabra metaverso y demás que te permite no sé, estar en una montaña rusa y estás andando en una silla y te genera la misma reacción, ¿no? O sea, o estar jugando el ping pong con dos controles y estar en la mesa, o sea, y puedes estar jugando con un amigo que esté en Francia, por ejemplo, o donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que es un integr... No va a dejarse de usar el mundo físico porque creo que ahí es donde compartís los valores, las amistades, el asado, lo que sea, pero hay una tendencia a facilitar las interconexiones a través del mundo por una cuestión de ganar tiempo, o sea, hoy en día veo un mundo mucho más acelerado, miles de, no sé, crecer, conocer, estar en contacto con gente de todo el mundo y eso lo va a facilitar, o sea, medio que te va a estar teletransportando hacia momentos con gente que capaz que no está al lado tuyo en la cotidiana o capaz que sí, pero no te podés juntar físicamente un día o hay gente de Buenos Aires, gente de Mendoza, no tan lejos, pero que no es viable y sí podés armar un meetup o algo ahí adentro, ¿no? Claro, lejos de esta, viste, hay una mirada medio apocalíptica de suplantar la realidad física como vos decís, pero en realidad se complementan, se integran. Sí, en mi opinión esto, todo exceso extremo hace mal, ¿no? Si bien hay tendencia hoy en día a los chicos muy jóvenes están todos los días jugando al Fortnite o a mundos así digitales o videojuegos y demás, yo creo que la persona por su esencia se cansa de eso, ¿no? Yo de chico jugaba mucho los videojuegos, por ejemplo, y hoy no puedo tocar un control porque la verdad que me harté sinceramente. Y esto, si no es una herramienta que genere utilidad, o sea que, no sé, porque yo si hoy puedo hacer una reunión con alguien que me puede aportar valor, ponerle a mi empresa, y yo estoy en Córdoba y él está en Londres y puedo tener una experiencia más o menos real, pero por un canal digital está buenísimo porque no me tengo que ir hasta allá, me ahorro miles de tiempo en el aeropuerto, lo que sea, pero también no es lo mismo, ¿no? O sea, no hay como la experiencia física virtual y lo vimos después de la pandemia y creo que, que nada, nos gusta mucho lo físico, ¿no? Como personas. Así es. Bueno, entonces, habiendo definido estos dos grandes conceptos y volviendo un poco lo que decías, pero ¿cómo nace Michael, también con tu amigo y tu socio José y explícanos si es tan fácil decir, bueno, hago una startup, me meto en este mundo de los blockchains, del metaverso, o hay habilitaciones, pasos a dar, te has que entrar a una red global, ¿qué tan fácil o difícil es crear este tipo de emprendimientos? Bien, mi consejo es de todo emprendedores que primero no hay que tener miedo, los contactos se ganan por la voluntad que le pongas y este, hacia donde querés llegar vos, te lo ganas bien, vos también por, o la persona se lo gana por los límites que se ponen uno mismo, porque terminar hablando con el número uno de tu rubro lo definís vos, si te mueves bien, si haces los contactos bien, el mundo y las puertas se te abren por voluntad propia o ajena, pero hay que saber estar, digamos, y bueno, eso como un comentario principal a todo emprendedor y después, ¿cómo surge Virkel? Hoy en día, Virkel, bueno, fue como una secuencia empezamos siendo una startup, no era un, sí, digamos startup, pero era una empresa que hacía software a medida y básicamente hacíamos consultoría, pero ¿por qué? Yo trabajaba en rubro del software, era developer, me dediqué un poco a ventas como les decía, pero viene un día José y me dice Marcos, tenemos que empezar una empresa a los dos juntos y yo le digo, bueno, la verdad que sí, vengo laburando hace un año y medio en pandemia en una software factory y estoy aburrido, todos los días hago lo mismo, motivación cero porque era un empleado más, no podía opinar, era una empresa grande, procesos y demás, entonces renuncié y ahí empezamos esta empresa que no sabíamos hacia dónde iba, se llama BAS256, Blockchain as a Service 256, que es un número que se usa mucho en cripto y en blockchain, sí queríamos hacer algo en cripto y empezamos trabajando en una solución que era de herencia porque había mucha gente que perdía plata en criptomonedas o se morían o perdían la billetera, etcétera, entonces era para que otros parientes puedan recibir ese dinero, después trabajamos en un proyecto OpenVINO de tokenización de vinos, aprendimos mucho de tokenización ahí, de procesos de software, de cómo implementar una solución, etcétera. Te corto ahí, perdón, tokenizar, ¿qué es? Estuve le diciendo un poco, pero... Tokenizar es un voucher, un vale y en nuestro caso por ejemplo creábamos un token o un voucher por una botella de vino, entonces yo creo un... en vez de que me den un papel que dice vale por una coca y vos vas después y lo cambias en el mostrador, yo tenía un token que era un vale por un vino, pero en vez de cambiarlo en el mostrador, después yo se lo entregaba al dueño de la bodega y él me mandó el vino. me correspondía uno por un token que era. Entonces empezamos a crear esos tokens por cosas físicas. Vale, el cliente este lo hacía con el vino. Bueno, trabajamos mucho con él, después llevó cierto tiempo nos empezó a interesar un rubro fintech. Mi socio José había querido hacer una tarjeta de débito cripto y nos motivaba mucho. Conocimos a varios founders buenos del rubro fintech, los creadores de Lemon Cash, de Velo, de Buenbit, Pizzo, de Pomelo y demás y nos dimos cuenta de que todas las empresas querían largar una tarjeta de débito cripto. Y dijimos qué aburrido hacer lo mismo que están haciendo todos y se están matando por esto. Pero daba plata, o sea, era un negocio o sea, hay mucha población, hay mucha gente, podía dar, era rentable, etcétera. Pero dijimos, che, bueno, en eso nos tomamos con, le hablábamos a gente para que invierta, etcétera, viste, aprendiendo mucho de ese mundo también. Porque nuestro foco en este software factory que les decía era generar un producto. o sea, en el mientras aprender, aprender, aprender con clientes, etcétera, pero con foco en un producto. Y nada, ahí dijimos qué hacemos bien nosotros, tokenizar cosas básicamente y desistimos la solución esta de la tarjeta de débito. En el proceso ganás muchos contactos. Eso como les decía, moverse siempre, ¿no? Hablar con gente que te digan que no, que te cierren la puerta. eso sume mucho y te da mucho know-how sea donde sea, en el rubro que sea y donde se muevan. Eso, siempre ser extrovertido y nos llevó a volver el rubro de la tokenización que básicamente dijimos con José no más a la tarjeta de débito cripto, vamos a lo que hacemos bien, tokenizar activos y ahí empezamos con Virgul. ¿Por qué Virgul? Porque ese nombre tiene la B de blockchain, de lo digital, etcétera y Virgul que es de Circle que es el mundo. Entonces nosotros buscamos unir esto digital, el mundo de la blockchain, etcétera con el mundo básicamente y de ahí el logo, etcétera viene de ahí. Básicamente empezamos queriendo tokenizar real estate, cosas inmobiliarias, granos, todo, una plataforma para que vos pudieras entrar, tokenizar lo que quieras, un gin, un vino, lo que se quiera, lo que el usuario quiera. Y ahí José, que es mi socio que es abogado, entrábamos a reuniones, la mayoría de la gente, 50, 60 personas nos hablaron para tokenizar inmuebles. y ahí es un mundo legal enorme más en Argentina y en todo el mundo te diría fraccionar la gente como dice el inmueble agarra un inmueble grande la gente no toda luz la gente puede comprar eso entonces lo fracciono por metro cuadrado y vendo el metro cuadrado y es un producto de inversión muy bueno, muy atractivo. Y en Argentina ahí están todos los que son security, muchas legislaciones NB, etcétera que regulan eso y lo hacen muy difícil porque dividir la renta que se genere y después que te dé plata a todos los metros cuadrados y eso es es complicado. Entonces resistimos lo que era granos lo que era real estate y además pero porque íbamos aprendiendo en el proceso y nos íbamos topando con varias trabas varias varias cuestiones que nos hacían aprender más y llegar a un producto mejor eso es lo que yo digo siempre no es que no se aprende en el proceso todo es un un aprendizaje y ahí fuimos al rubro de coleccionables y en eso me paro un poco que empecemos a tokenizar cosas que son uno a uno pero más exclusivas o sea una obra de arte una botella de jean intervenida por un artista una campera que existe solo un modelo unas zapatillas que están pintadas por ciertos artistas y son más más de lujo más exclusivas etcétera ¿empezó a ser una gran tienda web de criptomonedas? claro de criptoactivos digo porque son bueno no voy a explicar qué son porque los vinos esos que hablabas son un tipo de tokens son fangible tokens que es como no no tienen nada visible básicamente para ser más claro en esto de la explicación son vos lo tenés en tu billetera virtual y dice el nombre y un lodito y nada más empezamos a trabajar con NFTs que son algo que está muy de moda hoy en día los NFTs que son cosas únicas tokens únicos que no va a haber otro y también vienen con una foto y algunos de los monos que valen millones bueno trabajamos con eso porque el protocolo el estándar que usan permitían volcar todo esto de de exclusivo de que es uno solo de que nada nos permitían hacer todo eso en el start también entonces nosotros trabajamos con ese tipo de criptoactivos de tokens que son estos tokens no fungibles y nada básicamente que hacemos nosotros en donde estamos ahora cortamos un poco los que son coleccionables algunos tipos y estamos verificando la autenticidad de en la moda o sea linkeamos activos activos no linkeamos productos de moda física con productos de moda digital o sea con el mismo gemelo digital básicamente entonces vos podés hablando todo eso del metaverso que venimos diciendo vos podés vestir una campera para ir a un un bolicho para ir a trabajar etcétera la que usas para las reuniones y demás la podés vestir físicamente y nosotros le instalamos un chip a la prenda que se puede escanear con un teléfono a través de una tecnología que se llama NFC que es de frecuencia cercana vos acercas el celular y te tira como una notificación y te deja abrir y en ese abrir se ve la prenda en 3D en ese caso para una campera por ejemplo y ya hay empresas de ropa argentina que están trabajando con ustedes o internacionales no en argentina estamos trabajando con Stay Bain Worth Andin NFT y ahora algunos de esos nombres seguramente los han escuchado en algún lado y después nuestros mayores clientes también están en México que básicamente ahí está Straight Shop que ellos customizan zapatillas con artistas unen a creadores y demás sobre todo Nike y fábrica Oxígeno que es una marca de hoodies y ropa de ese tipo y bueno viene creciendo en esos segmentos y en industrias por toda Latinoamérica nuestra idea también es llegar a Estados Unidos y a Europa en un corto plazo bien bueno y ahora esta pregunta desde tu experiencia la experiencia de trabajar con los chicos y demás ya un par de años ¿qué beneficios y peligros ves en esta experiencia sobre todo el metaverso de un mundo cada vez más digitalizado pueden ser varias pero al menos las principales que ves como te decía hace un rato por ahí ves o muy apocalíptica la mirada o por otro lado la gente que de pronto quiere pasarse a una vida completamente digital esos dos extremos bueno ¿cuáles son los beneficios y los peligros que ves? Sí yo creo que el metaverso es algo nuevo que se viene pero el mundo va más allá ¿no? o sea como viene el hombre desde la revolución industrial y las creaciones que viene haciendo y cómo avanza la tecnología yo creo que desde que apareció el software el internet eso cambió ¿no? y permite generar todas estas otras nuevas innovaciones digitales pero creo que no sé hacia dónde vamos autovoladores o cosas que ni nos imaginamos el otro día Elon Musk con Tesla presentó un robot que limpia la casa hace todo lo que quieras básicamente entonces eso genera un poco de miedo ¿no? más si hay software de por medio y se programan las cosas ¿viste? andas a ver qué puede pasar pero creo que en pros de lo que es metaverso y demás veo esa facilidad de crear espacios digitales para tener esas experiencias que capaz en la diaria te ayudan a ganar tiempo a nada te genera facilitar procesos le digamos no sé esta reunión con alguien extranjero o jugar con un amigo que esté en Estados Unidos un juego y que estemos los dos lados y nos demos la mano digitalmente pero que tengamos esa interacción y contra sí veo que que genera más que la persona se quede como estancada un poco en general a mí me gusta hacer mucho deporte y creo que todo lo que es la parte digital y los vicios digitales y demás te estancan un poco no digo que no haga deporte la gente pero digo que empezá a privarte de cosas por no sé quiero jugar al play hoy toda la noche y no me junto con mis amigos y capaz que eso pase si hay gente que no lo sabe como equilibrar estoy hablando en mi personal conclusión pero creo que nada hay que ser conscientes y poner límites como en todo veo gente que se pasa días haciendo streaming en computadoras no sé qué va a pasar en el metaverso pero bueno no hay tantos usuarios hoy en día en los top metaversos que existen si se generan eventos cada tanto y accede mucha gente al mismo tiempo pero no es que hay gente que está todos los días en el metaverso todo el día capaz que hay unos cuantos locos en todo el mundo pero creo que la gente tiene una tendencia a lo físico también a salirse recién decías te parece que en 4 o 5 años vas a hacer una realidad más cercana o más o menos en cuanto por tirar una estimación mira yo no no sé pero me parece que por ejemplo facebook viene sacando los anteojos estos google lo quiso hacer hace un tiempo y seguramente están desarrollando algo para no quedarse atrás apple ya hace 4 años que viene pateando el lanzamiento de los de él yo creo que cuando estén todos estos players al mismo tiempo va a ser impresionante a los niveles de realismo digital que se va a llegar y la competencia entre ellos por lograr esta mejor experiencia o capaz que vos andes con unos rayman todo el día unos lentes y que tengan un cuadradito arriba que te permite levantarte una video llamada con alguien y que lo veas perfectamente a través de unos lentes o hacer interacciones no sé que tengas un google maps ahí o bueno llegar a esas dimensiones del mundo de que lo digital se mete más adentro de lo que hoy es que hoy me parece que es un espanto no sé estás todo el día con el teléfono te consume miles de cosas solo el teléfono o sea estar inmerso en un mundo digital te perdes ahí no sabes si es de día de noche puedes estar todo el tiempo de día etcétera pero bueno creo que las soluciones que viven en día te mareas en muchas contras que permiten que todavía no se logre esa full time en en estos mundos digitales excelente bueno eso es todo muchas gracias por tu tiempo y bueno veremos si en unos años son uno de esos grandes players esperemos así ahora vamos bueno un gustazo soy Cristóbal Cravero y esto es Descubrimiento Podcast